Los sentimientos que parten corazones Como lo hiciste tú Pero perdiste al final el camino Solo sé que en la vida hay que tomar decisiones Que hay personas con malos sentimientos que parten corazones Como lo hiciste tú Pero perdiste al final el camino Como lo hiciste tú Pero perdiste al final el camino Ahora tú me dejas y él te maltrata Viste bien como perdiste muchacha Mientras yo te quería, tú metiste las patas Solo una persona que no supo valorar Ahora tú me dejas y él te maltrata Viste bien como perdiste muchacha Mientras yo te quería, tú metiste las patas Por una persona que no supo valorar Ángel Melody Viste, no fui tu chiste Ahora tú me dejas sin darte cuenta que perdiste Viste, no fui tu chiste Ahora tú me dejas sin darte cuenta que perdiste Ahora me sales con que quieres volver Ahora sí me necesitas porque ya no estás con él Pero no, no mereces mi perdón Te enredo con la tuya Porque no buscaba amor Ni votos matrimoniales Ni una relación De novios sentimentales No buscaba amor Ni votos matrimoniales Ni una relación De novios sentimentales Ni una relación No me dejas sin darte cuenta que perdiste Ahora tú me dejas y él te maltrata Viste bien como perdiste muchacha Mientras yo te quería, tú metiste las patas Y como una persona que no supo valorar Viste, no fui tu chiste Ahora tú me dejas sin darte cuenta que perdiste Viste, no fui tu chiste Ahora tú me dejas sin darte cuenta que perdiste Ahora no buscaba amor Ni votos matrimoniales Ni una relación De novios sentimentales No buscaba amor Ni votos matrimoniales Ni una relación Sentimentales Solo sé que en la vida hay que tomar decisiones Que hay personas con malos sentimientos Que parten corazones Como lo hiciste tú Pero perdiste al final del camino Y como lo hiciste tú Pero perdiste al final del camino Ahora tú me dejas ¿Cómo ves? ¿Cómo escuchar las palmas de toda la gente que está aquí? ¿Por qué no escuchar las palmas? ¿Por qué no escuchar esas palmas de la gente de acá en Iguache? Viste bien como perdiste muchacha Mientras yo te quería, tú metiste las patas A una persona que no supo valorar A una persona que no supo valorar A quien me lo diría La compañía, papá Oye, Fer Estamos en el chimao Dios mal El que la sabe pegar, pegar, pegar No Y ahora tú me dejas Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor Es que tu cuerpo me llama Vente por favor Quiero tenerte en mi cama Y hacerte el amor No Este es Ángel Melody La compañía, papá Gracias por venir ¡Fue un aplauso!